Es una novedosa articulación entre numerosos institutos de investigación del noroeste argentino, el CONICET, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Desde la UNCE es un equipo cuyo núcleo está en el INDES, aunque abarca algún investigador e investigadora más. Y aquí buscamos acercarnos a comprender los efectos sociales de la pandemia y el aislamiento en temáticas como la salud, la educación, las violencias, el hábitat y el trabajo. En donde un supuesto importante es que los sectores que han sido más golpeados han sido los sectores históricamente vulnerabilizados, ¿no? Aquellos sectores a los que el Estado no les ha garantizado sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a un hábitat saludable, ¿no? A no recibir violencia, a los derechos laborales, ¿no? Y en Santiago del Estero hay una particularidad muy importante que es la altísima tasa de la ruralidad, de la población y de las localidades de pequeño tamaño, ¿no? En relación al resto del NOAA y en relación sobre todo a la media nacional. Estamos pensando en que casi un tercio de la población de Santiago del Estero es la población rural según el censo de 2010. Entonces, estudiando esos efectos, también vamos a poder acercarnos a cómo lo significan estas poblaciones, que en general son invisibilizadas, y a partir de eso poder proponer recomendaciones de política pública. Recomendaciones de política pública que tengan un carácter universal, es decir, que lleguen a todos y a todas, pero que atiendan a esas heterogeneidades territoriales que dificultan diferencialmente acceder a derechos en muchos casos. Desde, bajo la coordinación del doctor Alberto Tazo, también nos hemos presentado a proyectos de lo que se llama COVID Federal, que son del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que esta vez eran por provincia. Por lo cual, hemos articulado de forma novedosa entre el INDES y con otros institutos de la Universidad, como el Instituto de Silvicultura y Medio Ambiente de las Facultades de Ciencias Forestales, y el Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo. Y también con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para abarcar de mejor manera la problemática del acceso a la salud en este momento extraño y extraordinario que estamos viviendo, y sobre la producción y la distribución de los alimentos, pensando en la posibilidad de generar estrategias para lograr circuitos de comercialización cortos, circuitos locales de comercialización. En este proyecto, se va a enfocar en identificar las estrategias y dispositivos institucionales y comunitarios que han sido significativas para mitigar los efectos sociales del aislamiento social preventivo obligatorio en los territorios. Entonces, también buscamos comprender esta situación excepcional para anticiparnos a futuras pandemias, pensando en que, así como hubo una pandemia de la gripe A, también puede haber en 2009, también puede haber en el futuro otros virus o bacterias que provoquen situaciones similares. Siempre buscando de este modo el compromiso de la universidad pública con las actividades fundamentales de investigación y vinculación con el territorio en beneficio de las mayorías excluidas de la población.